¡Aquí! ¡Juana! ¡La! ¡Mis amores! ¿Cómo están mis amores bellos? El día de hoy hemos llegado aquí. ¿A dónde? ¡Estamos en el Centro Cultural Ricardo Palma, mis amores! Hoy estamos viendo la gran obra de teatro, el Joker. Así es que acompáñame y sígueme. ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Vamos a entrar al teatro! Quiero ver al Joker. Me han dicho que en el mes del amor voy y la hago. Así es que le he dicho a ver al Joker a ver si me sale algo. ¡Vamos a entrar! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡Mis amores! ¡No me voy a recomendar! ¡No me voy a recomendar! ¡No me voy! ¡Me destruyen! ¡Estas dos chicas! ¡Soy siendo cierto! ¡Muy comores! ¡Hasta que se me hizo por fin! ¡El showdown le aporta para él! ¡Argentina! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué bonito encontrarte! Estoy feliz de la vida de verte, cariño, después de encontrarte... ...por dentro de tu último romance. Imagínate, ¿cuándo me dejaste? ¿Me dejaste por vato? ¡Malcada por vato! ¡Síquete que estaba fuerte! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué bonito tener la posibilidad de ver esta obra! ¡Están conmigo! Si yo voy caminando por la calle y un policía me dice... ¡Papel! Si yo le digo tijeras, ¿quién gana? Lo que pasa es que mamá fuma y fuma y fuma... ¡Mamá es bipolar! ¡Ah, que mi color es trifásica! ¡Es que yo no estuve cansado de casar! ¡Ay, qué te pensás! ¡Esto es un hotel! ¡Vení! ¡Comé! ¡Omí te vas! ¡Qué te pensás! ¡Es un hotel! ¡Vení! ¡Comé! ¡Omí te vas! ¡Qué te pensás que es un hotel! ¡Bueno, mamá! ¡Si es un hotel te aviso que me están atendiendo bastante mal! La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro porque me enseñaron el significado del dolor. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. La calle y sus humillaciones funcionaron como un gran maestro. que te sigan humillando. ¿Quiénes son los verdaderos payasos en esta forma? Mis patillas son las únicas que calman mis infiernos. No sé qué era mi patilla. ¿Qué me da? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quiero mi historia clínica? Si yo ya sé qué soy. Pareja de la madre abusa reestral la madre abutiva permite el abuso de su hijo. No. Yo no. No quiero más chiste. No quiero más chiste. No, mamá. No. No me pasaba nada, mamá. Ese era el no, mamá. Ese era mi verdadero yo, mamá. ¿Sabes? No he sido feliz ni un solo minuto, mamá. No he sido feliz ni un solo instante. ¿Sabes lo que es vivir con esa sensación acá en el estómago, mamá? La única persona en la que podía confiar. Igual te amo, mamá. Igual te amo. ¿Por qué dejaste que me hagan eso? ¿Eh? ¿Por qué permitiste que me hagan eso? ¿Eh? 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 ¿Por qué permitiste que me hagan eso? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Por qué dejaste que me hagan daño, mamá? ¿Por qué? Mamá, están pasando mis chistes en la tele, mamá. Mirá. ¿Vos nunca mirás nada, mamá? Mirá, mamá. Mirá. Están pasando mis triunfes, mamá. Es el programa que más te gusta, mamá. ¿Viste qué? ¿Lo iba a lograr, mamá? ¿Ya te ríe? Ay. Mirá cómo se ríen. Me asiento aquí. Mis millones se ríen de mí. ¿Viste, mamá? Se están... Se están burlando. Se están burlando de mí. No sé, los miramos. Nos gustan. Sí, que les gustó mucho mi triste. Que la gente llama. Porque... ¿Sí? ¿Sabés? Este es el programa que más le gusta a mi mamá. No. Pero, ¿en vivo? No sé. No sé si puedo ir. ¿Me da un segundo para pensarlo? Eh, sí, puedo. Voy, mi mamá. Es un programa que lo mismo. Lo miran los niños. Volvió a poner mi video para burlarse de mí. No sé. No sé si puedo ir. No sé si puedo ir. ... Es que sí me parece gracioso haber matado a su 30.009.000, no. Sí, la verdad es que no voy a hacer... ¿Puede ser ustedes todas las noches cada vez que termina su show? Un terno de la tele, deciden que es gracioso y que no es gracioso. Deciden que está bien y que está mal. Vamos, no nos cansen a nosotros. ¿Sabes lo que obtienes? Lo que te merece. Por eso siempre estamos buscando a alguien que nos salve. Que nos saque de esta mierda. Por eso siempre buscamos a un héroe. ¿Y qué es un héroe? ¿Qué es? El héroe es alguien, alguien como tú. O como tú. O alguien como yo. Que un día decide cambiar las cosas. Por eso por más que la realidad te golpee y te duela, aguanta. Nunca dejes de sombra. Sonríe. Nunca dejes de sombra. Sonríe. Nunca dejes de sombra. Buscá. 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 Así los invitamos a subir el escenario y cada uno se toma un recuerdo y una foto de lo que fue la noche de hoy con estos personajes. ¡Ah, el astrologico! ¡Y hoy trabajan con su paso con los niños y jóvenes! ¡Muchas gracias, superhéroes espectáculo! ¡Por ser parte de Chocan a la puerta de la Argentina! ¡Gracias, gente de Perú, por acompañarnos a estos superhéroes, villanos, héroes! ¡En este mundo está confundido! ¡La calle está tan tan ansiosa! ¡Urídense! ¡Nadie sabe quién es el villano y quién es el héroe de todo tiempo! ¡Todo se confunde! ¡Todo se dilata! ¡Todo se destruye! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Muchas gracias, Miss! ¡Ahora, chicos, los personajes van a estar en la vereda! El show que editó los personajes sacándose fotos con todos ustedes Para que se lleven un recuerdo de la obra ¡Mis amores! ¿Cómo están, mis amores bellos? Hasta que se me cumplió Me dijeron que Guasón tenía la boca grande Y yo vine porque yo quería que el yoque me dé un besito Así que vamos a esperar un ratito Primero quiero saludarle y darle la bienvenida a nuestro querido Horacio ¡Está aquí Horacio! ¡Un beso, Horacio! Esta entrevista no me podía faltar Si que no le daba el besito de la bienvenida Así que nosotros somos agradecidísimos Porque le hemos instaurado ¡Está divino! Estoy estaciada, casi llorado La verdad que me ha faltado el pañuelo Y al borde de las lágrimas Hoy me acerco a él y le digo ¡Bienvenido a Perú! ¡Cuántos años! Tengo entendido que ya la Cuarta Pared Está cumpliendo 30 años Horacio, explícame por favor con cariño Para todos nuestros seguidores Las redes sociales para Paraguirando Con Anitta Red de Perú y los Reyes del Shop ¡Oh, la gente! Sí, la Cuarta Pared es un grupo que fundé yo hace mucho tiempo Y hemos hecho bastante lío Hemos podido trabajar en más de 30 países Y bueno, Perú es un sitio que venimos siempre Venimos siempre, cada vez que Es más, esta obra la instalamos acá Es una especie de cábala Por unas anécdotas que tuvimos en una época ¿En Chile? No, 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 no En Chile hemos trabajado muy poco Muy poco Pero en los más países sí Tengo entendido que también he estado en Ecuador Hemos estado en Ecuador En América estuvo en 33 países O sea que en diferentes años hemos estado En América sí hemos estado en todo Qué bueno Dime qué experiencia te han traído Esos 30 años de carrera artística Y que hoy pones a la cuesta en escena Para muchos seguidores Que hoy en el primer reche En el show TV lo van a ver Y de verdad que esta obra nos ha dejado impactadas Me ha tocado lo más profundo de mi ser Me he sentido hasta identificada por un instante Y creo que como yo Había muchas Y algunos por más de un instante ¿Qué me probaste al final? En este largo tiempo Ya lo pongo nervioso ¿Por qué lo pongo nervioso? Lo digo yo Ya después viene la pregunta del millón Chico ¿Ya? Mira, hola Nosotros estamos felices De haber visto una obra completa De verdad Has hecho Unas Unas Digamos Que has transformado En cuestiones de segundos En diferentes personalidades Con diferentes trastornos mentales Porque acá hemos visto Desde la bipolaridad Hemos visto también Las personas que tienen Incluso esquizofrenia Se han visto varias Depresión ¿Qué me puedes decir al respecto? Y bueno Es algo que nosotros Cuando el director Me propone este trabajo Guillermo Ale Digamos No es simplemente Si dirigimos un trabajo Después ¿Qué le ponemos adentro el trabajo? ¿Cómo armamos un personaje? ¿Cómo tratamos de no mentir? Nosotros hemos Siempre Hemos hecho muchos trabajos En psiquiátricos En cárcel A lo largo de nuestra Historia ¿No? Y hemos Siempre íbamos Y Hacemos entrevistas A los internos Y hablábamos de todo Sobre todo Para comprender esa lógica Que tienen de razonamiento Que una vez se dice Bueno Este está loco Y la gente le pone el sello Y se termina Un poco de eso Habla también la obra De toda la gente Que tiene trastornos Y que estamos sueltos Y que no No los atienden Ni el Estado Ni los privados Y bueno Y gente que se pierde Cuando uno está medio mal Le patina el embrague Como decimos Son gente desolada Has hecho también Un tema de laboratorio Digamos que De personaje De haberte infiltrado Adentro de un manicomio Quizás O de algún centro psiquiátrico ¿Verdad? Sí Sobre todo Las actitudes Porque hemos entrevistado Muchísimos Y les preguntamos ¿Es histórico? Las historias Las historias de vida ¿Fue complicado para ti? No es que es complicado ¿Tuviste miedo? No, no Miedo no Porque nosotros Nos dedicamos a esto Y nos metemos Cuando tenemos que armar Una obra Un personaje Nos metemos bien Como dice En el bar Mira yo te contaré Una experiencia A mi me pasó parecido Cuando fuimos con el director Richard Torres Que es internacional Realizarlo con Oscar Él también Nos hizo un tipo de laboratorio Y teníamos que nosotros Fíjense A los prostíbulos Para poder hacer La caretención De personal Y saber las actitudes Como línea Frente a un hombre Cómo seducir Cuando tuvimos que Liberar a un prostíbulo Incluso en las cárceles Que se llamaba Con un ley Para mí que el director Quería ir al prostíbulo Él y buscó una excusa No van a saber ustedes Cómo seducir a un hombre No, pero es que Tú sabes que No todas somos así Somos inocentes Sí, sí Yo también Bueno, así Es un trabajo Trabajo de campo Que cada director Elige y decide Qué camino tomar Nosotros Nosotros vivimos de esto Trabajamos de esto Y esta es una gran parte De nuestra vida Entonces todo Requiere mucha responsabilidad Así que tenemos que ir Hasta el fondo De cada personaje Meternos en los infiernos De otras personas Y después ver Que sacamos Ha sido bastante difícil ¿No? Porque este tipo de trabajo Ha tocado las fibras Más Más Sencillas De cualquier ser humano Diría yo Porque Lo he tenido que ver Para poder Me habían comentado Que sí Es bastante sensible El tema Pero ya verlo Mejor que se me salían Las lágrimas Por un momento Miré a un amigo Miré a una amiga Y después Y bueno Espero que no Que no se espante La gente ¿No? Porque el trabajo También tiene mucho humor Y nosotros Trabajamos Como es Abordamos la vida De una persona bipolar También la obra es bipolar Y también Digamos Todas las personas Que están mal Tienen su lado bueno También Y bueno Entonces también La obra tiene humor Pero también Trata de tocar Los infiernos En sí El personaje Busca el humor Busca esa risa Que no se le da Porque no le sale De adentro Entonces trata De dedicarse Al tema del humor Pero Bueno Es la vida En ese tiempo De pandemia Que hemos pasado Creo la gran mayoría En sus casas Yo creo que mucha gente También se ha identificado Porque mucha gente Ha vivido Casi más de dos años Encerrada Y bueno Obviamente Habernos acercado Tú en este momento En la obra Cuando te vi Hablar Sobre el tema Del encierro Y yo era una madre Este también Digamos Tan Acosadora En un momento Cuando te La sostienes Y también Te mandonea Entonces También toca El tema De las madres Que son Muy impulsivas Con los hijos Muy dominantes Con los hijos Sí Sí Cada Cada patología Tiene también Una raíz familiar Y un montón ¿Les influye bastante eso? Sí La familia De una persona Es Esfilar Tiene que tener Digamos Atención Mucho amor Marcar buenos caminos Marcarlos bien El maltrato El maltrato Es una cosa Que se normaliza A ver Yo siempre digo Cuando uno va por la calle Quizás ve que un hombre Está pegando a una mujer Se meten Y cuando ven Y cuando ven que una madre Está pegando A un niño Nadie dice nada Lo normaliza Lo normaliza Como que está bien Entonces nos cuestionamos Todo No es la madre Es la sociedad Es la madre Es el padre Y ahora que tocas El tema de la sociedad Hablamos también Del tema político Que tocaste también Dentro de la obra ¿No? Entonces la sociedad Que estamos viviendo Actualmente Yo dije Uy El Guasón Nuestro querido Joker Seguro llegó a Lima bien Y con tantas marchas Se vuelve loco Así que Nada para pensar Que mucha gente Debe estar igual Que nosotros Pensando lo mismo Así es que Con estas marchas Hemos estado nerviosos Temerosos ¿Qué tienes tú Que opinar Al respecto De la coyuntura Política Que está sucediendo En el país Es media complicada La pregunta Porque realmente Este es un país Donde no se puede opinar Políticamente Es así No es que Vinieron las marchas Y la gente Se asustó Yo creo que las marchas Cuando vienen a un lugar Vienen por algo Yo puse Perú La primera vez En los 80 En los 84 Porque no ves Vine un montón de veces Y vi todo Siempre Todos los climas Sociales Que vive la gente Entonces son cosas Que Complicadas Y en la plata Donde tú te has Criado Dime ¿También has visto En algún momento Este tipo de casos Así hostiles De familias Con problemas mentales? ¿Tú crees que esto es algo Que se está dando ya Mundialmente En muchos países del mundo? Sí Siempre se dio Lo que pasa es que ahora Bueno Hubo una película Que dejó esto En el tapete Y bueno Y nosotros abordamos Porque nos interesó mucho Esa temática Y se abordó Pero Es algo que pasó siempre Lo que pasa es que ahora Nos enteramos por los teléfonos Por las noticias Porque todo el mundo es Claro Las redes sociales Y es como que lo abordamos ahora Pero Siempre existió Siempre existió Y no hay por parte De las sociedades Algo para resolverlo No le interesa A ver La gente Los locos Son gente que no produce Y en un sistema capitalista El que no produce Se queda afuera Entonces Existen los manicomios Los loqueros Acá tenemos la arcorrera Tenemos cualquiera Se encierra Y listo No existe lo malo Entonces es mejor Taparlo Ni tampoco hay Condición social Digamos Porque nadie se salva De estar enfermo De una u otra manera Mentalmente O con problemas psiquiátricos O problemas de depresión Exactamente Exactamente Hay una parte Del trabajo Que yo digo El personaje dice De que Todo el mundo Piensa en salvarse Y no se dan cuenta Que nadie se puede salvar sola Ni siquiera Que está lleno de dinero Viviendo en los mejores lujos Está encerrado Con cámaras de seguridad Con muros Con guardia Con alambre electrificado Y entonces digo ¿Qué seguridad tiene ese tipo? De vivir preso por el mismo Entonces Nadie se va a salvar solo Si estas temáticas No se abordan Entre todo Mira que Esta obra Ha despertado Bastante Y creo que Mundialmente En estos viajes Que estás haciendo Tu profesor En muchas partes del mundo Creo que está despertando Lo que hoy Me ha despertado a mí ¿No? Un poco el tema Más sensibilidad Más humanidad Con las personas Que tienen Este problema Mentales ¿No? Gente que Desgraciadamente La misma situación Familiar Creo que también Permite que la gente Cambie No para mí Sino Más bien para hundirse Porque tenemos Una sociedad Muy indiferente ¿No? No sé si A ver A veces la sociedad Es víctima Pero también La sociedad Construye cosas ¿No? Hay un sistema Que permite Todas estas cosas Pero en cuanto Al gobierno El gobierno No hay Un gobierno Que salga y diga Vamos a llevar Terapias psicológicas A muchas familias Que están teniendo Problemas disfuncionales No hay Ese programa Salud no se hace En el Perú No lo hay Y entonces yo me pregunto Porque esto también Lo dice la obra Que nosotros vivimos Siempre Buscamos un salvador Buscamos a alguien Buscamos a otro Pero alguien nos tiene Que resolver el problema Yo me digo una cosa Todos los gobiernos Que tienen Todos los países Los eligen los ciudadanos Entonces los ciudadanos Son los que tienen Que abogar Por esos cambios Porque siempre es fácil Echar la culpa De cualquier gobierno Y el ciudadano ¿Qué hace? Se queda en su casa Blasemando Esperando los domingos El programa de política Insulta un rato Y ya hice mi función Pero la cuestión De la democracia No es un día Ir y poner un voto Y después ir a su casa Si no Es construir todos los días Como dicen En la obra dice Nosotros La sociedad La construimos Con nuestros comportamientos Con nuestros ejemplos Con nuestras palabras Con actitudes Con actitudes Y tenemos que ser buenas personas Entonces es también Entonces es también Un factor económico Es un factor económico Y veo Volvemos a lo mismo Y los factores económicos Los pone el sistema Que nosotros elegimos Y es por eso Que los gobiernos Deberían ¿No? Sí Bueno Los gobiernos Y nosotros Nosotros También Nosotros Porque qué sé yo No sé Ejemplos Sin más lejos En este país ¿Qué hace con los presidentes? Los usa Y después los mete presos Los usa Y los mete presos Todos se van así Es un sistema Es un sistema Pero ahí es la responsabilidad Social Es de todo Es de toda la responsabilidad Me parece Pero es tanto acá Como en cualquier otro Yo no quiero Hundir en temas Pero esto Pasa en todos lados Claro Algunos más En otros más Ameritan Hablar estos temas Porque justo Que estamos pasando También por un momento Tan difícil Y creo Que es hora Ya de que Los peruanos Y no solamente Acá en el Perú Sino en el mundo Tomemos conciencia De poder acercarnos A servir A ayudar a estas personas Lejos de criticar O de marginar O humillar ¿No? Horacio Horacio es mi corazón Poniéndole un punto Aparte A esto Estamos muy serios Un programa Vamos a reírnos Yo digo Ahora En qué momento Vienen las chicas Con plumas Caratas Y dicen Mijoker Mijoker Aquí el club de fans Están preguntando Hace rato Me han dicho Pregúntale a Joker Por favor Si es soltero Yo ya sé Que es Pero si no Para que sepas Que no es Que yo sea mala Tengo tres matrimonios Encima Tengo 18 hijos Tengo Ocho nietos Y Tengo problemas Con mi nombre En poca palabra El Joker Estás bromeando Bueno Que venga Que venga El club de fans Y me pregunte A ver si Cuál es mi situación Mira Querido Horacio No es por nada Pero Este Las chicas Escucharon Es argentina Yo le dije Si es de la Me la lastro Yo mismo Hijo De ese guapísimo Mira Detrás de ese maquillaje No sé que habrá chicas Pero lo que sí Hay Es un gran talento Y al quien pido Chicos por favor Un aplauso Bravo Mis amores Ustedes saben Que siempre va por delante La verdad Y Horacio Tiene una gran familia Maravillosa Linda Que es peruana Tu esposa ¿Verdad? Eso me dice Pero yo Viste No le creo mucho Pero yo sí Hasta tengo un hijo Que nació acá en Lima Uno de mis hijos Y Ya chupiaste Toda mi vida Es que yo tengo que Así es para Estoy hablando con Anitta Ruiz del Perú Acá sabemos Yo iba a decir Que era soltero Que tenía 28 años No Arruinaste todo Y ahora ¿Qué hacemos? Bueno Nosotras tenemos que decir La verdad Y aquí en el programa Nos caracterizamos Por eso Y Horacio Querido Queríamos saber Pues ¿Qué día cumples años Para otro día Venir a visitarte También? Mira Yo lo cumplo Cuando no estoy en el país Voy a estar un tiempito más Pero pueden acercar Los regalos Pueden acercar Acepto comidas Sobre todo comida marina Tú no sabes Si ha sido un alboroto Cuando hemos colgado La publicidad Los chicos Todas las chicas Corazones 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 Tengo un gran público Masculino Que me sigue a todos lados Con corazoncitos Y alguna chica también Por eso me coló Siempre digo Horacio querido Si es mujer Mejor digo Mira No es por nada Pero nosotros Desde el programa Queremos Desearte siempre Que Que tengas mucha dicha Y felicidad Muy aparte Yo no sé Qué problemas Algún día habrás tenido También Porque yo Por un momento Que sentí en la obra Como que Te tocaba Aquí por un momento ¿Que yo me tocaba? No, no, no Se tocaba Se notaba Porque yo a veces Me toco En la escena Dije de repente El pelo ¿Ha pasado también Alguna vez Horacio? Yo estuve internado Estuve internado Ocho años Pero fue por Por otro tipo De delitos Más bien privados Y bueno Me escapé Y dije Voy a hacer teatro Y terminá acá Con ustedes Acá nos rayamos No, no me pasó Nada de esas cosas No Uno busca 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 Porque los locos Siempre son otros Inclusive hablaba El broker Que también Me pasó por un tema De violación O sea que también Es bastante real Sí, no Eso le pasó Al director De la obra Al queridísimo Ville Ay que barbaridad Y está divino Regio Dije Dios mío A mí los argentinos No sé por qué Se me alboró 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 Vinos violadores Malos Y nos enamoraríamos De cualquier cosa De verdad que estamos Pero muy satisfechos Con el personaje Que has realizado De verdad que Invito a todos los De la audiencia Aquí del programa Que vengan a ver Del Joker De verdad que está Divino En el personaje Muy bien construido El personaje De verdad Horacio No sé si la gente Va a soportar Por lo menos Las primeras Tres, cuatro filas La escena del desnudo Porque esa escena Es una escena importante Que hemos practicado Con Guille Y entonces Las primeras tres Entonces bueno Decimos que vengan Que hay sorpresas Oye Guille es lo máximo Guille es tu partner De hace 30 años Dime que tan difícil Es trabajar con él No es re fácil A este Este es un cacho De carne Sopla no si es soltero Y ese Pero es re contra Soltero Es soltero No tiene hijos No tiene problemas Entró en calores Es un enfermo Él agarra Se acuesta Y ya se duerme ¿Qué? Es la primera persona Que se acuesta Y se duerme Uno tomando pastillas Consumiendo estupefaciente A ver si puede pegar un ojo No Se duerme Y ya está roncando Mira que mala fama Le hacen a alguien No Buena fama es Yo no tengo problema Miren mis amores Hoy hemos destapado A nuestro querido Joker Y a Guille Así es que en una próxima entrevista Vamos a tenerlo también Aquí a Guille sentado Para que nos pueda conversar Un poquito De su soltería De su soltería De su soltería Y bueno Tiene que dar anécdota De este tipo Tiene que hacer un programa Que se En vivo Con el tipo este Hablando de su vida No El Joker Queda Porque lo mío es todo ficción Pero lo de él Es terrible Entonces nos vamos En calores Mis amores Y nos despedimos del programa Porque de verdad Que ya no doy más Así es que Mis Joker Nos vamos ahorita De la mano Porque me quedé Con esa boca Me quedé impactada Así es que mi amor Nos vamos Nos despedimos del programa Y nos decimos Que gusto tiene la sal Un gestito de A Y que era Que vamos a hacer Hasta la vista Y nos despedimos chicos Chau Chau Chau